Y todo el mundo a bailar, esta cumbia sureña, los super alegres, de Calmarino Como dice, cuando el río suena, es porque está riendo Cuando ya no suena, es porque tiene pena Cuando viene con remolino, es porque está bailando Todo tiene respuesta a la vida, pero mi cariño Río, río, dime cuándo será mi amor Río, río, dime, dime cuándo será Río, río, dime cuándo será mi amor Río, río, dime, dime cuándo será Como lo baila y como lo goza, Luis Soto, allá en Santiago de Chile ¡Múvete! Cuando el río suena, es porque está riendo Cuando ya no suena, es porque tiene pena Cuando viene con remolino, es porque está bailando Todo tiene respuesta a la vida, pero mi cariño Todo tiene respuesta a la vida, pero mi cariño Río, río, dime cuándo será mi amor Río, río, dime, dime cuándo será Río, río, dime cuándo será mi amor Río, río, dime, dime cuándo será Y seguimos alegrando corazones en esta fiesta musical Río, río, dime cuándo será Río, río, dime cuándo volverá mi amor Río, río, dime, dime cuándo será Y te canta y encanta El Grupo Grupo Los Super Alegres De la Comuna de Calvarino